Año a año vamos sumando nuevas instituciones, nuevos colegios, una nueva comunidad que se forma a través de este programa de Jóvenes sin Memoria, que va tomando consistencia porque se repiten los colegios, con lo cual se consolida una relación, pero también se van sumando día a día. Así que un poco la idea es como ir sumando, hasta llegar a todos los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestra intención. Y de alguna manera poder conseguir más colegios es parte del trabajo de Jóvenes sin Memoria de poder correr los velos y los prejuicios. Porque no es otra cosa que los chicos puedan elegir un tema de la comunidad, un tema que los rodea, o del pasado, del presente, que puedan investigarlo y que a fin de año puedan mostrar la producción de todo el trabajo hecho. Parece que se trata de eso, de poder correr los prejuicios y poder llegar, que lo estamos haciendo cada vez un poquito más. Bueno, los chicos renuevan todo, piensan todo a nuevo, lo pasan por su experiencia. Y eso es tener un tipo de memoria totalmente diferente. Una memoria que no es estática, que no se queda, que evoluciona, que atrae, que cambia el futuro, con lo cual se produce una alquimia entre el presente, el pasado y el futuro, que es muy distinta a la de nuestras generaciones, que se aferran al pasado, cualesquiera sean, y lo recitan, y pretenden que todos los recitemos de ahí, los jóvenes, los más jóvenes, y no, eso me parece que con jóvenes y memoria, quizá, no te puedo decir que empezó, pero que fue la posibilidad de que fuera una realidad el cambio de esa relación de tiempos. porque se empezó a pensar en las escuelas, en dónde estaba la gente que podía tener la fuerza del pensamiento nuevo y la capacidad. Y entonces la capacidad ya no era cuando están recibidos, y tampoco es cuando salen del jardín de infantes o del primario. La capacidad era el secundario, todas las escuelas secundarias, las normales, las nacionales, las de cosas precisas, de vocación que existen, y bueno, en todas esas pensamos que algún día iban a estar en este movimiento. El segundo año que participo, estoy muy contenta, vengo con mi colegio, y todos los años preparamos un documental, el año pasado preparamos Mujer Bonita, que es un documental sobre la participación política femenina y sus tensiones, y este año todavía estamos en el proceso de elegir el tema, pero sabemos que queremos ir por el trabajo invisible. Esos trabajos y aquellas personas que se dedican a lo que nunca nadie ve, porque es tanto a la noche o por cuestiones sociales o por paradigmas que hay sobre los trabajos invisibles. Y este año buscamos incorporar a la gente nueva que se sumó, transmitir la experiencia que tenemos el año pasado, pero poder volver a sumar con gente nueva, y creo que tenemos muchas ganas de también hacer un muy buen documental, y poder investigar porque a nosotros y a nosotras también nos suma, desde la experiencia y desde la investigación, a los temas que elegimos. Siempre terminamos aprendiendo cosas nuevas, o repensándonos cosas, o planteándonos cosas a veces de nuestra propia vida, y creo que eso es lo más rico que tiene de investigar. ¡Gracias!